El domingo 10 de octubre de 2021, el Papa Francisco abrió el proceso de dos años para la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos con una misa en la Basílica de San Pedro. En su homilía, él preguntó, ¿Estamos preparados para la aventura de este viaje? ¿O tenemos miedo a lo desconocido, prefiriendo refugiarnos en las excusas habituales? ¿Es inútil? ¿O siempre lo hemos hecho así? El Sínodo sobre la Sinodalidad puede no revolucionar en última instancia la Iglesia, y en muchos sentidos su resultado dependerá del nivel de compromiso y receptividad de los obispos y los fieles hacia su éxito. Su éxito también dependerá de si es ampliamente inclusivo, especialmente de aquellos en los márgenes de la Iglesia, es decir, aquellos que ya no ven a la Iglesia como creíble y se han ido. Con el fin de ayudar a los fieles a desarrollar una mejor comprensión de la sinodalidad, el Vaticano publicó el documento preparatorio para el Sínodo en septiembre y un manual para las diócesis, parroquias y grupos para usar en sus reuniones. Este Sínodo buscará implementar más plenamente el llamado del Concilio Vaticano II para la comunión y la participación de todos en la misión de la Iglesia en el siglo XXI. Se pregunta qué significa para la Iglesia caminar juntos, y cita al Papa Francisco, Es precisamente este camino de sinodalidad lo que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. La sinodalidad habla de una forma de involucrar a todo el pueblo de Dios en la vida de la Iglesia, más de lo que podría hacerlo un encuentro de obispos. El documento preparatorio enmarca este proceso como la apertura de posibilidades para nuevas formas de escuchar y caminar juntos. Es importante entender que estos términos algo vagos indican un cambio en la forma en que la Iglesia actúa y toma decisiones. Donde los laicos han sido ignorados o simplemente reprimidos por aquellos con actitudes clericalistas daniñas, escuchar implica incorporar las experiencias de los laicos en la toma de decisiones. Caminar juntos implica tender puentes y asegurar que nadie quede excluido de la vida de la Iglesia. El trabajo del sínodo requeriría mezclar las dimensiones teológica y sociológica de la enseñanza de la Iglesia. Estas dos dimensiones, vistas juntas, son esenciales para la comprensión de la sinodalidad. Sociológicamente, el documento señala los desafíos únicos provocados por la pandemia de COVID-19, la actual crisis de abusos sexuales y el clericalismo. Teológicamente, el documento preparatorio también se apoya en gran medida en la tradición y la historia de la Iglesia, particularmente en la enseñanza del Vaticano II. El documento continúa describiendo la necesidad de que pensemos en cómo todos pueden participar en la vida de la Iglesia y cómo todas las personas están invitadas a llevar sus dones únicos a la misión de evangelización. El documento hace un argumento histórico cuando compara el primer milenio de la Iglesia, que fue más sinodal, con el segundo milenio, que enfatizó más fuertemente la función jerárquica. Esta juxtaposición de la historia más reciente con la vida de la Iglesia primitiva sugiere que las estructuras y procesos del segundo milenio no responden adecuadamente a las necesidades pastorales de la Iglesia en la actualidad. Por lo tanto, debemos cambiar de marcha y resaltar el papel único de los dones que el Espíritu ha derramado sobre todo el pueblo de Dios para el beneficio de la Iglesia. El documento también deja claro que cualquier proceso que excluya o denigre las contribuciones de los laicos y religiosos consagrados apagará el Espíritu. El documento preparatorio presenta diez temas que arrojan más luz sobre lo que significa sinodalidad y lo que no lo hacen. Los compañeros de viaje. La Iglesia y la sociedad caminan juntas, una al lado de la otra en el mismo camino. Estos compañeros incluyen a los que están fuera de la Iglesia y a las personas o grupos que quedan al margen. El escuchar. Escuchar es el primer paso, pero requiere tener una mente y un corazón abiertos, sin prejuicios. La Iglesia tiene el desafío de escuchar a los laicos, a los jóvenes, a las mujeres y a los consagrados y consagradas. También debe escuchar a la voz de las minorías, los descartados y los excluidos. Todos los bautizados están invitados a hablar con libertad y valentía, es decir, integrando la libertad, la verdad y la caridad. En consecuencia, la Iglesia debe esforzarse por promover un estilo de comunicación libre y auténtica dentro de la comunidad y sus organizaciones, en la sociedad donde forma parte, y sin duplicidades ni oportunismo. Celebración. El caminar juntos solo es posible si se basa en la escucha comunitaria de la Palabra y en la celebración de la Eucaristía. La oración y la celebración litúrgica deben inspirar y dirigir el caminar juntos. Deben inspirar las decisiones más importantes y promover la participación activa de todos los fieles. Corresponsable en la misión. La sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia, en la que todos sus miembros están llamados a participar. Puesto que todos somos discípulos misioneros, cada bautizado está llamado a ser protagonista en la misión. La comunidad está llamada a apoyar a sus miembros comprometidos con el servicio en la sociedad. Está llamada a discernir las diversas opiniones relacionadas con la misión, Las tradiciones diferentes que constituyen el patrimonio de muchas iglesias, especialmente las orientales, deben integrarse y adaptarse con respecto al estilo sinodal para producir un testimonio cristiano eficaz. El diálogo es un camino de perseverancia que incluye también silencios y sufrimientos, pero que es capaz de recoger la experiencia de las personas y los pueblos. La Iglesia tiene el desafío de descubrir los lugares y modos de diálogo dentro de la Iglesia, tomando en cuenta las divergencias de visión, los conflictos y las dificultades. Promoviendo la colaboración. La Iglesia también busca dialogar y fomentar compromisos compartidos con creyentes de otras religiones y con no creyentes. Con las otras denominaciones cristianas. El diálogo entre cristianos de diferentes confesiones, unidos por un solo bautismo, tiene un lugar especial en el camino sinodal. En consecuencia, las relaciones de colaboración con hermanos y hermanas de otras denominaciones cristianas son importantes. Autoridad y participación. Una Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y corresponsable. Es importante identificar los objetivos a perseguir, la forma de alcanzarlos, y los pasos a seguir. La autoridad se ejerce en un contexto sinodal. Se promueve el trabajo y la corresponsabilidad por parte de los fieles. Discernir y decidir. En un estilo sinodal, las decisiones se toman a través del discernimiento, basado en un consenso que fluye de la obediencia común al Espíritu. Se promueven la participación en la toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas. Formarnos en sinodalidad. La espiritualidad del caminar juntos nos llama como seres humanos y cristianos, como familias y comunidades al relacionarnos unos con otros y participar en el diálogo. Necesitamos preguntarnos qué formación necesitamos para el discernimiento para poder vivir y participar en una Iglesia sinodal. La sinodalidad, como principio para guiar el futuro de la Iglesia católica y sus instituciones, requerirá una mayor participación de los laicos en la vida de la Iglesia. En conclusión, el documento afirma que el verdadero objetivo de este camino sinodal es nada menos que proporcionar a toda la Iglesia la oportunidad de repensar lo que significa ser una Iglesia, y todos los católicos están llamados a participar. Debemos ver que el propósito de este sínodo no es producir más documentos, sino hacer florecer las esperanzas de las personas, estimular la confianza, vender heridas, tejer relaciones nuevas y más profundas y aprender unos de otros. Está destinado a construir puentes, a iluminar mentes, calentar corazones y restaurar la fuerza en muchas manos para nuestra misión común. Oración de Papa Francisco Ven, Espíritu Santo, Tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una Iglesia de museo, hermosa, pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro, para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo, a discusiones estériles. Ven, Espíritu Santo de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al Santo Pueblo fiel de Dios. Ven, Espíritu Creador, renueva la faz de la tierra. Amén. 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 Gracias por ver el video.